Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si has llegado hasta aquí es porque eres arquitecto o arquitecta o te interesa muchísimo el mundo de la arquitectura. Y por supuesto, ya has profundizado en temas de productividad, porque si no es el caso, si no has hecho nuestros cursos o no tienes una trayectoria dentro del mundo de la eficiencia personal, te animo a que no sigas viendo este vídeo y te vayas a nuestro canal de YouTube y empieces por los vídeos más sencillitos de identidad digital, ideas de productividad más generales y luego cuando ya estés más fuerte vuelves por aquí más adelante porque este grupo de Mastermind es lo que os queremos presentar. Es un grupo que es entre grupo y curso, es decir, vamos a estar un mes, cuatro semanas, reflexionando y profundizando sobre temas de productividad. Vamos a meter el foco en dos sitios, por un lado herramientas digitales y por otro lado GTD y lo vamos a hacer de la mano de 16 amigos, porque lo que queremos es que seáis amigos y amigas, porque si no hay sinergia, si no hay buen rollo, si no hay esas ganas de compartir, esas ganas de ayudarnos, un grupo de Mastermind no funciona, es decir, vamos a empezar todos de un nivel más o menos parecido y vamos a pasar al siguiente nivel. Lo vamos a conseguir todos de la mano y nosotros no somos los profesores, ¿vale? Stepien y Barno, que yo soy la mitad de Stepien y Barno, lo lanzo Barno, la otra mitad aquí es que a Stepien, os vamos a acompañar, es decir, vamos a facilitar un proceso para que tú, desde tu autorresponsabilidad, asumas las riendas de tu formación y en cooperación con otras 16 personas avancemos. Esta es la idea. Si ves que te suena bien, el artículo de Stepien y Barno en el blog en el que explicamos cómo funciona este grupo de Mastermind te puede interesar. Esto va a ser muy potente, va a ser relativamente intenso, no se trata de meter muchísimas horas al día, sino de estar muy centrado, de estar a foco, de que todo lo que hemos aprendido en productividad, esta idea de evitar la multitarea, decir que no a miles de cosas, quedarnos solo con lo importante, profundizar con las herramientas digitales y desde ahí hacer un poquito más en un poco de menos tiempo y sobre todo más tranquilo y con un poco más de calidad, es el objetivo. Si ves que esto te suena bien y entiendes que nosotros te podemos acompañar en este proceso y en vez de ir solo avanzando, avanzar en grupo, que siempre se avanza muchísimo más y mejor, este es tu sitio, este es tu grupo y este grupo de Mastermind te puede servir de muchísima ayuda. Así que nada, si ves que te cuadra, al lío. Un abrazo.